Música 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 ¿Había un chave menos? No había subido todavía No ¿Se acuerdan de Arnaldo? El mismo Estamos de nuevo en La Barba Tuve como casi 3 semanas sin andar en bici Así que hacía falta esto Con la fusa acá arriba ¿Cómo es el tema del ticket? Mira, hacemos una especie de trueque En donde tú nos das un video Profesional Y nosotros te damos el ticket para que tú así puedas trabajar Haciendo tu video ¿Y qué otro tipo de personas pueden optar a este beneficio? Generalmente los Fotógrafos o aficionados a los videos Más destacados de Chile Ya saben cabros, yo no lo pedí Pero Arnaldo me agarró y me dio ticket gratis Por hacer un videito, así que Los que tengan la oportunidad, denle Voy a pelar al andar suave Pero tampoco me las voy a dar de acá Si no voy a pinchar seguro el toque La primera es tranquilito ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¿Cómo canso esta weá? No sé que me iba a matar Ahí weá Voy probando la presión de a poco Porque la verdad Con cámara ya No le creo nada El clásico Lo máximo Es pura diversión esta weá Qué rico el aumento del marido Ya cabrón, ¿deó? ¡Vamos! 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 ¡Qué rico! A piso Le pegue una roca muy mal Todo bien A piso Ahora estoy como pichando un pito Perfecto la barba Arnaldo Dime que no estoy pinchado otra vez Me sentía pinchado pero parece que no La primera baja de este bike parque es muy tiesa Y ya todos nos pegamos porrazo Falta Arnaldo No pinche Pero tampoco me la voy a dar de acá Se debe de bajar rápido No puede ser Primera baja Esta baja va a ser re fome Se esta rindiendo la rara No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Voy a hacer mi tubular De algo que sirva la cámara Arregle el sistema Esto al final no me sirvió para nada No se porque lo voy a revisar a la bodega O vamos a andar Googie Era lo máximo Hice tubular la rueda de la FUS Gracias a la googie que me dio clases La googie hizo que mi extinguidor quede en ridículo Me infló el neumático de un bombazo con un bombín brigio Después de Clásico me ridiculicé Porque no había retensado la pata de cambio Después de Clásico me ridiculicé de nuevo Porque no me funcionaba la tarjeta Y después de Clásico se me cayó la tarjeta Y ahí estaba haciendo el Tony Y después subí mi bicicleta Y estaba 20 sillas más allá Porque se me olvidó volverle el tip top a Arnaldo Y ahí ya dije soy amateur Eso del Clásico La recta de la silla Y ahora voy a bajar por la negra Que en verdad parece que se llama Barros Negros Yo le digo la negra Estoy con tubular atrás Cámara adelante Esperemos que no me demos problemas No 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 Oh, casi me vuelve el teo de la pata Hay que darle a ese no más Perfecto Bacana Vamos a andar Arnaldo Esto es tener serios problemas de zapatillas Y esto es tener serios problemas de suela Pero los pedales aguantan Hace poco me contaron que había una opción para ganarse un cupo a Valparaíso Cerro Abajo A mi hace años me invitaron a Valparaíso Cerro Abajo Y por pastel les dije que no, era cuando la competencia estaba recién empezando Y la verdad es que ahora me da miedo esa competencia Pero vi el cartel allá de El totem de De la toma de tiempo por decirlo así Y era la pista que acabo de bajar Voy a hacer un clásico más Y de repente va a hacer la grabada con la aplicación Y subir toda la chaya a las redes sociales Para ver como nos va Si les cuento un secreto Espero no quedar Porque esa competencia es Suicida Si no poco Clásico ¡Vamos! Está como desmoronado Está como desmoronado Está como desmoronado Ya, si le entro bien ¡Vole! Si le entro mal Ojalá que alcance a frenar ¡Oh! 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 Y ya que había hecho puro freeride Y ya está Era mi día de freeride Bueno, así que lo apañé Y yo en la Hondurera Y me tiré toda la hue ¿Y el camino va por allá arriba? Sí Arriba de esos como se... Sí, pero... Pero te ves como por el ladito Porque igual Para que podáis bajar ¡Oh! Me voy a tirar para allá, man Sí, ahí está la hueá Que no me quiten el ticket Y va a ser el desafío a suda Hay cosas más importantes que hacer Freeride Freeride ¡Oh! 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 ¡No! ¡Está épica! Esto está para matarse Este tampoco es el que yo pensaba ¡Oh! 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 Me quiero meter mucho ruido acá arriba en verdad para que no me... no me cachen, así que vamos a espiar esta paga, estoy arriba una cantilada de rocas Esto es lo que yo estaba buscando, no, esto no era lo que yo estaba buscando, hoy esta baja va a ser terrible ¡Oh! ¡Fuss! ¡Al lo tuyo! ¡Oh pobre bicicleta loco! ¡Oh! ¡Besad que la había perdido! senderito un poco de jabón, esto es como esquiar así de re espaloso es revisé esta opción pero allá abajo probablemente el manubrio de la fus no cabe si lo logro voy a tener que tragarme los gritos porque no quiero que me vean al menos que no me vea la gente incorrecta para que no me cachen para no tener problemas porque esto definitivamente no es legal no estoy dentro del bike park de partida en youtube lo van a ver un par de personas así que queda bajo su propio riesgo a ver si o 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 ¡Oh! ¡Oh! Al fin hice la línea de freeride, me fui para atrás, vengo llegando allá. ¿Y qué tal? Bacán, me fui conversando con un socio que me dijo que lo había hecho, así que me fui confiado para arriba, estaba bacán. Si lo subía el video con todas las medidas de precaución necesarias. Sí, lo va a ganar esta wea, estoy fuera de la pista todo. Bike para la Parma, buena weón. 3 horas 19 anduve, max speed, 64 kilómetros por hora, ¿a dónde? ¿64? Sí. Yo creo que aquí en esta wea. El rectón ese weón, oye. Han andado 20 kilómetros, gradiente negativa máxima 32. Es harto 30 weón. Fuera que me reí en la R100, weón. Iba calladito, pero iba metiendo un ruido con las piedras. Este es el 6S. Voy a enseñar cómo me saca una panorámica. Así bolsa tu brazo. ¿Ya? Ponen la cara weonado que quería y así. Pero vamos en movimiento. Ah, pero no importa porque sale igual chora. Nooo. 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 No te creo. Oye, pero esta me parece broma, por loco. Me tengo que ir para abajo en la silla. Sí. Me tengo que ir para abajo en la silla. Sí. Te voy a cagar de frío. Oh. Sí. Muchas gracias, compadre. Oye, pásenlo bien. Vale. Ya vale. Ay, nunca había bajado en esta silla abajo. Esto, esto es deprimente. Oh, me va a congelar, loco. Oh, me estoy congelando, weón. Nunca te quejes tanto que la situación siempre puede empeorar. Oh, me parece que hace frío, weón. Estoy con los brazos dentro de la polera. Oh. Oh, que hace frío. Esto es lo que pasa cuando vienes con cámara a la parva. Se fue y fly llegó a pincharria. Jajaja. Uh. Tubular número dos. Debería haber hecho los dos al mismo tiempo. No me habría perdido una bajada. Habría ahorrado tiempo. Esta es mi última bajada. He cometido tantos pastelazos hoy día que me farré al menos una extra. Pero estoy tratando de bajarme suda porque no lo tenía. Otro pastelazo más. Estás a un paso de iniciar tu bajada. Ya. Estoy en la parva. ¿Y cómo empiezo? Chillán. Oh, tengo frío, loco. ¿Y qué hago? Y no me muestro la cuestión. ¿Cómo hago el challenge? No estoy andando. Oh, esto es muy antiguo. La ciudad del Murado. Qué buena, weón. ¿Dónde? Hago el challenge. Sí, ya lo acepté. Challenges. Sí. MTV Downhill. Start my route. Ay, cuando me la compro no olear la tarjeta de memoria. Ahí estamos. Corriéndome a trauta el computador. Tres. No. 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 ¡Me comí un rocón! ¡Qué bien, eh! ¡Carajo! ¡Oh, encima de la piedra! ¡Por favor, arriba! ¡Oh, que se fue! ¡Oh, que se fue! ¡Oh, que se fue! ¡Oh, que se fue! ¡Oh, hecha bolsa! ¡Uff! ¡Casi la pierdo! ¡A lo racing! ¡Uff! ¡Uff! que contento me gusta estar estoy perdiendo mis 5 minutos de memoria wow al gat wow 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 ¡Racones! ¡Racones! Se me acabó la tarjeta de memoria Así que ya salí del parque Fui camino para la casa Se me cayó el casco Llevaba mucho tiempo sin andar en bicicleta Así que fue tremendo día de relajo Aunque es parva así que siempre estoy asustado Y día redondo, me encantó Lo único malo fueron los pinchazos Pero si les gustó este video dame un like Si tienes algún amigo que le interesa venir a la parva Compártelo Voy a viajar por primera vez en la historia del canal Las coordenadas GPS de los circuitos El problema es que está incluido el freeride Y ese no recomiendo que lo hagan Es bastante hostil Están fuera del parque El parque nos hace responsables Y son malas ideas Así que Hagan lo que quieran Bajo su responsabilidad ¡Nos vemos en el cerro! ¡Suscríbete al canal! Gracias.